Ya no hace falta que finjas que tu silencio te delató Esas llamadas perdidas, esos mensajes en tu buzón Son tus pequeñas mentiras Hoy me vuelvo a despertar, son tus besos algo más Te llevo dentro de mí Tengo mucho que decir Oigo voces sin razón No sé vivir sin ti